¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto lo voy a hacer para que lo puedan hacer Tanto en Cold War como en Warzone Por ejemplo en esta Objetivo número 2 Estamos en el objetivo número 2 Elimina a 10 enemigos afectados por una de tus minas o granadas de gas Llevo 6 Faltarían 4 Para completar esas 10 que pone Luego se bloquearía el objetivo 3 Así que vamos a hacer este Para pasar al siguiente objetivo Bueno gente, también les voy a mostrar aquí Lo que son todos los objetivos El primero fue ganar un combate uno contra uno Como prisionero en Warzone Esto es en el Gula Vale Así que nada Solamente salir el Gula Y ya está Porque me viene el primer Primer objetivo de Stitch No olviden que tienen que tener equipada el personaje Para poder desactivar sus Sus misiones Y Donde estamos ahora pues Es la La segunda Objetivo 2 Eliminar a 10 enemigos Afectados Esto quiere decir que Tienen que estar en el gas Vale Tienen que estar así como tosiendo Cuando están en el gas Y de ahí ya eliminarlos Para poder Que te sumen las Las bajas Ya casi está Seguid así equipo Así chicos También es otra opción Tampoco está mal Bien chicos Otro ahogado Por fin Con las minas Otro Agente tóxico Listo chicos Ya hemos desbloqueado uno Bueno chicos Primero traje desbloqueados Aquí ya estamos con este Agente tóxico El color base Entonces nos quedaría este El colorcito azul Sería Consigues 25 bajas Usando las ventajas Máscara táctica O curtido en combate Ya llevo 3 O sea que Nada Este va a ser Muy facilito Objetivo 3 Consigue 25 bajas Usando las ventajas Máscara táctica O curtido en combate Así que nada Listo Vamos allá Bueno chicos La clase que queráis Ponéis Máscara táctica Y listo Con eso Empieza A contar Las bajas Cada baja Que hagan Ahí ya Les va a contar De verdad Hermano Bueno chicos Aquí vamos sumando Poco a poco Tuy Tuy ¿Qué ataque es ese? Tomamos B. Avión espía enemigo en camino. B controlado. Tomamos Bravo. Bueno, gente. Compañeros, ya hemos desbloqueado el objetivo 4, que es completa 3 contratos de más buscado en Warzone. ¡Ay, amigos! Warzone, así que nada. Aún nos pa' Warzone. Ese de contrato más buscado es el del Rey, ¿vale? Así que este va a ser muy complicado, pero no difícil. Así que nada, chicos, no es que solamente ese y ya lo tendríamos. ¡Listo, gente! Estamos aquí en Warzone. Vamos a meternos en el Battle Royale. Vamos a meternos en tríos. Recuerden que en individual y en botín no hay Rey. Así que toca que meterse ya sea con su equipo o solo. Tampoco pasa nada. Así que vamos allá. Vamos a darle un poco. Y así desbloquearíamos ya la segunda skin. El color azul. Y lo tendríamos todo listo ya. Vamos a coger aquí el contrato del Rey más buscado. Y esperar que no los maten. Lo he puesto en tríos y se me ha olvidado quitarle el de no llenar. O sea, que ahora mismo estoy solo contra tríos. Ya casi completamos el primer Rey. Así que voy a quedarme por aquí para coger el siguiente. Y así ya llevar dos de tres. Tenemos que hacer tres veces esto. Aunque nos maten chicos, aunque nos maten no pasa nada. La idea es hacer el desafío y ya está. Muy bien chicos, aquí con esta presión tenemos ya el segundo. Y nada, nos van a aniquilar. Así que no pasa nada. Ya hemos hecho dos de tres. Da igual. Ahí ha muerto a uno por flipado. Aquí se los remato por flipado. Y ahí quemó a uno pues por flipado. Ay amigo, déjame, déjame, déjame. Ah, no tío. Ay, ay, ay. Colega. Te toca, soldado. Te toca a este gilipollas. Te has dado una buena. Ya no nos toca correr tanto por la zona. A ver, un Rey, por favor. Un Rey facilito. Vamos a este o qué? Contrato de más. Estáis perdiendo terreno. Yo creo que podemos ir a ese. Creo, creo, creo. Ay chicos, nos hicimos los tres Reyes en una partidita. En un plis plas. GG. Nada chicos, ahora terminamos de hacer esta. Eso es, excelente. Listo parcerito, ya hemos completado los cuatro objetivos. Tenemos el primer objetivo que es ganar un combate en el Gula. Luego se desbloquearía el siguiente que sería eliminar a diez enemigos afectados por una de tus minas o granadas de gas. Aquí yo en el video les voy a mostrar es con las minas de gas en Cold War. Pero vamos, que lo pueden hacer en Warzone tranquilamente equipándose con la granada de gas y eso. Y con las minas. Lo que pasa con las minas no me gusta es porque, claro, a saber cuándo cae alguien ahí o hay que estar ahí esperando mucho tiempo. Bueno, en fin. Por eso les di esa opción del Cold War. O aquí en Warzone, pues yo creo que lo mejor también sería hacerlo en botín, ¿vale? Para que caigan las veces que hagan falta y puedan lograr esas diez bajas con las granadas de gas. El siguiente, el tercero, fue conseguir 25 bajas usando la ventaja máscara táctica o curtido en combate. Máscara táctica está en Cold War, ¿vale? Y el objetivo número cuatro fue completar tres contratos de más buscados en Warzone. Esta, pues se me ha bugueado. Entonces, por lo tanto, no me ha dado la skin. Pero ya están hechas las misiones. Lo que pasa es que esta skin está muy bugueada. Tanto en el nivel 100. Porque también hemos visto algunos youtubers y eso que juegan en Warzone. Que estaban con la skin 100 y de repente se les iba el juego. Los sacaba del juego. Así que nada, no os preocupéis por las misiones. Si se os van desbloqueando, pues las vais haciendo. Y tocaría esperar un parche para que lo arreglen. Así como está pasando con muchas cosas. He mirado, he estado viendo qué más cosas salen en bugueadas de esta skin. Y depende. A muchos les sale la primera, a otros la segunda, a otros la tercera. Y a mí me ha tocado la cuarta, que es justo la que dan la skin. Así que tocará que esperar. Así como estamos esperando que nerfeen la DMR y demás. Nos va a tomar mucho tiempo. Pero bueno, ahí están los objetivos. Tenéis que hacerlo uno por uno. Y ya está. Ya estaría desbloqueada esta skin. Así que nada, muchas gracias por ver el video. Por apoyar el canal. No olviden suscribirse y darle like. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao.